A continuación explicaré las 5 rutinas que todo buen inversionista y trader siempre debería seguir para aumentar significativamente sus probabilidades de éxito cuando invierte en los mercados. ¿Qué son rutinas? Son todas aquellas cosas que siempre debería hacer cuando invierte independientemente del tipo de transacciones que vaya a realizar. Las rutinas están directamente relacionadas con el método. Grábate bien por favor cada una de las palabras que estoy utilizando. Las rutinas están directamente relacionadas con el método, con el método que estás utilizando. ¿Qué es el método? El método es la estrategia que llevamos a cabo para enfrentar de forma consistente distintos eventos en los mercados. Voy a poner un ejemplo para que entendamos un poco mejor qué es un método o un procedimiento. Por ejemplo, cuando a urgencias de un hospital llega un paciente con paro cardiorrespiratorio, inmediatamente los médicos activan algo que se denomina el código azul. El código azul es el método, es el procedimiento que ellos utilizan para enfrentar este tipo de urgencias. Ellos no se ponen a preguntar o a conversar o a correr como locos para saber qué hacer. Cuando se activa un código azul, cada enfermero y cada médico sabe exactamente qué es lo que tienen que hacer para enfrentar este tipo de eventos. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de qué es un método o un procedimiento. Un método, por lo tanto, es una secuencia de hábitos, una secuencia de rutinas que se utilizan para enfrentar un evento. En bolsa tiene que ser igual. Todos nosotros debemos tener un método para enfrentarnos a los mercados. Cuando alguien dice, voy a comprar esto porque me lo recomendaron o voy a vender por tal o cual noticia, es una forma muy torombola de actuar. Muy torombola, muy torombola. ¿Por qué la gente comete este tipo de errores tan graves pero tan básicos? Porque en internet hay un poco deschavetados, un poco de vendedores de humo hablando de cosas que no saben o hablando de cosas que no hacen. A continuación explicaré cuáles son las cinco variables que usted debe tener por escrito y que debe tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión en los mercados financieros. Primero, debe tener por escrito un manual de inversiones. ¿Qué es un manual de inversiones? Esto es algo en lo que usted define. Primero, ¿cuál es su perfil de riesgo o cuál es su perfil como inversionista? ¿Qué es tener un perfil de riesgo? Usted tiene un perfil conservador, un perfil moderado o un perfil arriesgado. Usted lo tiene que definir. Segundo, después de definir cuál es su perfil de riesgo o su perfil como inversionista, usted también tiene que definir por escrito cuál es el tipo de activos que son objetivo. Y cuando defina los activos objetivo, que está fuertemente correlacionado con el tipo de inversionista que usted es o con su perfil de riesgo, cuando defina los activos objetivo, debe descartar todo lo demás. Por ejemplo, si por alguna circunstancia usted descubrió una excelente oportunidad en el mercado Forex, que es el mercado más arriesgado, el más difícil, el más volátil, si usted descubrió una oportunidad en el mercado Forex, inmediatamente la tiene que descartar. Porque si usted tiene un perfil conservador, usted mismo ya decidió que ese tipo de cosas no son para usted. Por lo tanto, aquellas cosas en las que invierta o en las que realice transacciones de trading deben estar fuertemente correlacionadas, deben estar directamente correlacionadas con su perfil de riesgo. Y su perfil de riesgo es algo que debe estar claramente identificado, claramente descrito en el manual de inversiones. Segundo, siguiendo con las cinco cosas que debe tener en cuenta antes de tomar decisiones en bolsa, usted después de tener por escrito, después de construir, después de escribir el manual de inversiones, ahora tiene que decidir cuál es el método que va a utilizar. En el campo de las inversiones y del trading, ¿qué es el método? El método son la serie de rutinas o de hábitos a través de los cuales usted va a identificar oportunidades en los mercados y a través de los cuales también va a intentar beneficiarse de esas oportunidades. Existen dos formas de tener un método. La primera de ellas es a través de un instructor o de un mentor, alguien que tiene la experiencia pero también el resultado. Pero aquí mucha atención, usted tiene que afinar el olfato para distinguir entre un instructor y un mentor real, de un vendedor de humo que son como una plaga en internet. La segunda forma a través de la cual usted puede tener un método propio es a través del ensayo y del error. ¿Qué es el ensayo y el error? Es que por su propia cuenta, usted prueba, corrige y vuelve a probar. Y cada vez que lo intenta, calibra hasta que llega a la consistencia. Esta segunda alternativa tiene el defecto de que cada vez que lo intenta y comete un error, cada vez que comete un error, usted pierde dinero. Por lo tanto, si comete demasiados errores y de forma seguida, muy probablemente perderá todo su dinero. ¿Por qué es interesante entonces tener un mentor o un instructor con experiencia y también con resultados? Porque muy probablemente, él ya cometió todos los errores que usted ahora quiere evitar. Y como ya los cometió, ahora se encargará de explicarle cómo evitarlos. Le evitará el dolor de cometer ese tipo de errores. Usted podrá literalmente pararse sobre los hombros de su mentor, apalancarse con el conocimiento de su mentor, para lograr cosas mucho más grandes. Tercero, usted ya tiene un manual de inversiones y ahora tiene un método, un sistema a través del cual va a ejecutar ese manual de inversiones. Con esto en mente y por escrito, usted ahora intentará identificar las oportunidades que cumplan estrictamente con sus criterios. Cuando vamos a buscar las oportunidades, cuando los mercados estén cerrados. En la tarde o por la noche, cuando la bolsa ya haya cerrado. O en la mañana, cuando los mercados aún no han abierto. También podemos utilizar los fines de semana, que es como lo hago yo. La clave de todo esto es que usted nunca busque oportunidades cuando los mercados están abiertos. Para tomar buenas decisiones en bolsa, usted necesita pensar. Y para tener un pensamiento de calidad, para tener reflexiones de calidad, para poder hacer un análisis de calidad, usted necesita calma, necesita quietud y necesita silencio. Cuando se toman decisiones mientras los mercados están abiertos, es decir, cuando los precios están en movimiento, tomas decisiones bajo presión, con prisas y con excitación. Cuando tomas decisiones, mientras estás emocionado, en ese tipo de situaciones, estás muerto. Cuarto, antes de que abran los mercados o antes de que ocurran determinados eventos en los mercados, usted ya tiene que saber exactamente qué es lo que va a hacer y cómo va a reaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que con anticipación, usted ya tiene que definir cuál es el activo objetivo, que pueden ser acciones, divisas, índices bursátiles o materias primas. Usted también tiene que saber con anticipación cuál es el nivel de precios al cual va a comprar y al cual va a vender. Si sube hasta este nivel, vendo. Si baja hasta este nivel, compro. También tiene que tener con anticipación calculado el nivel de stop loss, en caso de que definitivamente entre en los mercados. Por lo tanto, cuando ocurran las cosas en bolsa, las cosas por supuesto que usted está esperando que ocurran, o que usted tiene previsto que ocurran, usted ya tendrá un plan, usted no tendrá que pensar, no tendrá que improvisar. Ya tiene un plan, ya tiene una hoja de ruta. Ahora simplemente tiene que ejecutar ese plan y tiene que administrarlo. Quinto, debe tener una bitácora de trading. ¿Qué es una bitácora de trading? Es un lugar, es una hoja de Excel o es una hoja de papel, en la cual usted tiene que anotar los detalles de todas sus operaciones, de trading o de inversión. ¿Qué compró? ¿Cuándo lo compró? ¿A qué precio? ¿A qué precio compró? ¿A qué precio vendió? ¿Por qué compró? ¿Por qué vendió? Si obtuvo beneficios, usted tiene que escribir, tiene que definir por qué tuvo éxito en esta transacción, porque usted quiere repetir el éxito, usted quiere replicar, duplicar el éxito. Igual debes hacer si tienes pérdidas. Debes explicar claramente en esta bitácora de trading, por qué cometiste el error, dónde fallaste, qué es lo que hiciste mal, porque por supuesto lo que no queremos es repetir el error. La bitácora de trading es vital porque todo inversionista y trader debe estar en un proceso de mejora continua. La gente comete toda la vida los mismos errores en bolsa, porque la mayoría de las veces nunca se toman el tiempo de pensar, de reflexionar en qué fue lo que fallaron. Y en este sentido se comportan como caballos, como animales. Si usted no sabe cómo hacer de forma correcta, estas cinco cosas que acabo de explicar, mi mejor sugerencia es, pare todo y no haga nada más, porque ahora mismo usted es un peligro para su dinero. Hasta pronto.